¡Cocomelon! ¡Cocomelon! Rápido, rápido, no puedo ir lento. Hay una sorpresa, tengo que saberlo. Mi máscara roja es genial. Hacer manualidades me gusta más. Paso a paso y salto a salto. La mía es naranja por todos lados. Inténtalo otra vez, hazlo lento esta vez. Paso a paso lo harás muy bien. Con los colores jugaremos hoy. Hagan sus máscaras y escojan un color. Al terminar vamos a buscar la sorpresa de Pascua que nos va a encantar. Mi máscara amarilla es genial. Hacer manualidades me gusta más. Paso a paso y salto a salto. La mía es verde por todos lados. Inténtalo otra vez, hazlo lento esta vez. Paso a paso lo harás muy bien. Mi máscara azul es genial. Hacer manualidades me gusta más. Hacer manualidades me gusta más. Paso a paso y salto a salto. La mía es indigo por todos lados. La última es violeta. Es genial. Es genial. Hacer manualidades me gusta más. Paso a paso y salto a salto. Usé muchos colores por todos lados. Con los colores jugamos hoy. Hicimos máscaras multicolor. Estamos listos para buscar la sorpresa de Pascua que nos va a encantar. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Índigo. Violeta. Paso a paso y salto a salto. Mira lo que hay, te va a encantar. Mi sorpresa de Pascua es genial. No, no, no.